Aquí hay un par de cosas que yo creo que son muy importantes. Primero, hay algo en el libro que tu hermana advirtió perfectamente que tiene que ver con las transacciones del deseo. Porque lo que está prohibido del mundo gay es desear a lo que tú no supones que desees. Y esas prohibiciones están tratadas de una manera muy aguda en el libro. Cuentos como Botella y cuentos como El Elegido se oponen. El Elegido se lo gozó todo y se gozó más allá. Por lo tanto, está fundando una especie de planeta erotizado gay que es insoportable, sobre todo siendo el primer cuento del libro. Porque te da en la cara de una manera... Porque eso es el mundo homosexual triunfante. Botella es lo contrario. Es el mundo del cloceteo full. Y el cloceteo full es mortal. Por lo tanto, la gente muere en Botella. O sea, que tú estás estableciendo una geografía... Estoy improvisando. Se me acaba de ocurrir. Pero ahí es que está el problema del libro, interesantemente. Yo no creo que el libro sea, honestamente, sobre lo que todos sufrimos igual. Es verdad que un tajo cualquier cuerpo lo padece igual. Pero aquí tú estás hablando de dolores bien específicos. Que es de la privación de la consecución de un deseo que se vuelve prohibido y que te puede costar la vida. Es una manera diferente de morir. La policía no va a ir a buscar al culpable en el caso de un homosexual que muere. Por lo tanto, hay unas diferencias que vale la pena mantener. Así que, contrario a mucha gente que te dice que todo el mundo sufre igual... Pues no, no todo el mundo sufre igual. No todo el mundo empieza a sufrir a la misma edad. Y todas las hambres son la misma hambre. Así que a mí me gusta mucho, fíjate, la particularidad de tu libro. Eso es una afirmación. Mi pregunta ahora que no tiene que ver. ¿Por qué tú crees que tu libro ha sido aceptado de una manera tan entusiasta en Argentina? En Estados Unidos el Publishers Weekly se ajastró cuando salió la traducción. En Costa Rica, sin chistar, los cubanos homofóbicos por militancia abren las puertas a tu libro. ¿A qué tú crees, a qué tú le puedes atribuir que tu libro pueda ser internacional inmediatamente? Wow, yo creo que sería por el humor. Yo creo que el humor es lo que abre esa ventana. Esa es la массcodia.